Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió, y su sangre me libró de mi pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, al Cordero y a la gloria, en la cruz al mundo amó, y al infierno derrotó. Nadie allí de veras vio, que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, gloria, gloria a Dios, por el puro soy, solo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad, y al Cordero le daré la gloria. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, gloria, gloria a Dios, por el puro soy, solo a Él le doy la gloria. Al Cordero gloria, al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención, gloria a Dios, por el puro soy, solo a Él le doy la gloria.